¡Jujujú! ¡Todo abajo! ¡Déjalo pasar, Darwin! ¡Darwin! ¡Déjalo pasar! ¡Dale, mira! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, mira! ¡Dale, mira! ¡Cien, maldita! ¡Dale, mira! ¡Chakao, qué tío. ¡ Türkiye! ¡Dale, ya! Ya, está cansada. ¡Dale, para arriba! ¡Dale, para arriba! ¡Lua,二! ¡Quítátelo! 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 ¡Guardan las casetinas! ¡Luan, ک� og 빠d's prin ees cons nota! no hay juego ya lo que avance se me ha perdido ¡Lidia, no me ha perdido! ¡Lidia, no me ha perdido! ¡Lidia, no me ha perdido! ¡Más gracioso! ¡No quedaron! ¡Esperate, es que varte! ¡Esperatele! ¡Va a llegar hasta aquí! ¡Dale, dale! ¡Viene! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Oye, no le aguantaste, Darby! ¡No me ha perdido! ¡Y yo tengo que le dar un poquito! ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡No me ha perdido! ¡Simba! ¡Ah! ¡Renne! ¡Norretudo! ¡Vamos una pues a nosotros todos! ¡Renne y René! Ya no vas a bailar ya. Ya no vas a bailar. ¿Qué número de cartas es? Mujer. Póngaselo, póngaselo aquí para arriba. Los andas todos revolcados. ¡Rica! ¡No escapen! ¡Venga la sucia! ¿Está a pasearlo? ¿Los lleva a pasearlo este Manuel? ¿Los lleva a pasearlo? ¡Date la llave! ¡No! ¡Date la llave! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¿A quién? Está bien. ¡Párenla! ¡Qué mierda! ¡Párenla! ¡O sea que lo tra lla$%&?! ¡Várenlo! ¡Y éh! ¡Qué toi! ¡Eh! A ver, te lo voy a dar para atrás. ¡Soni! ¡Acelera! 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 ¡No te voy a dejar de la misma! No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Le gusta la adrenalina? ¿Ah? ¿Tiene miedo? ¡No, hombre! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡Ah, cuando yo estaba! ¡No, no! ¡No te dio así! ¡No te dio miedo! ¡No te dio miedo! ¡Rene! ¡Rene! ¡No te dio miedo! ¡Hey, hey, hey! ¡Me he hecho el chile! ¿Qué sentiste cuando ibas ahí a bordo de la motocicleta? Bonito ¿No te da miedo andar ahí a Lanca? ¿Te querías quedar ahí con Darwin para andar choteando ahí junto con él? ¿Qué te ha parecido la fiesta del día de hoy? Bonita ¿Te ha gustado? ¿Qué es lo que más te ha gustado? El baile todo ¿Te gustó el baile? Ya había bailado varias veces pero Pero ni una vez que ya había ganado como ganaste hoy ¿Ni una vez? ¿Te gustó la piñata? Le pegaste unos tremendos leñazos a esa piñata que la destapaste casi toda ¿Cómo se llama? Danilo Junior No lo agarró de un garrotazo pero le pegó un tremendo puyón ¡Gracias! ¡No lo agarró de un garrotazo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 como le hacía a la roxanita pues ahí está con su juguetito nuevo cuántos años o meses tiene cuatro meses y el de claris campeona va con uno y cuánto más nueve días se sueña con uno usted, Dianita ya se adelantaron o todavía no puede hacer que sí, fíjese pues yo pienso que sí ¿por qué le da risa? le estamos pegando al blanco a lo mejor ¿y la niña Jesús qué nos cuenta? ¿nía Jesús? ¿qué nos puede contar la niña Jesús? de las cosas más bonitas que le hayan pasado más nieto pues pero no me quieren dar le pido uno a ella, le pido uno a la Mari porque la Mari tiene que darle más nieto ¿quién será el que no quiere ahí? ¿será René o será Mariela? Mariela no quiere es cierto Mariela, venga Mariela pero ese es el mayor sueño ¿verdad Dianita? pero para tener ese sueño tiene que desvelarse ¿verdad que necesita desvelarse para conseguir ese sueño? ¡no! 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 bueno, la niña Jesús ya se va por otro camino no, yo le estoy diciendo que para conseguir ese sueño tienes que desvelarse bueno, ¿no? ¡No! Vea que no, vea. No, si ella... Pues si ella le está diciendo que ella tiene que desvelarse. Pues si, va a creer que no. O no se desvelan con la... ¡Clari! No pasa noche de desvelar con la nena esa. ¡Vaya ni a Jesús! ¡Verdad, verdad! ¡Verdad! ¡Verdad que... ¡Verdad ni a Jesús! ¡Verdad! Pues si, imagínese... ¡Mire! Imagínese que para haberlo logrado hay que desvelarse. Pues... No, es que ella dice... ¡Dedilla dice! ¡Dedilla dice! ¡Dedilla dice! ¡Adi. ¡Báñese! ¡Uy! Porque para que crezcan hay que desvelarse. Y diga sueño cumplido. Sí, no. Pues están bien bonitos allí los... Este es niñito. ¿Cómo se llama? Mateo se llama. Mateo. De la de Clarice. Me olvidó a mí. ¡Gracie! ¡Gracie! Bueno, pues ahí dejamos A los temas de la niña de Jesús Y su mayor sueño Dice que de día y de noche Así dijo Yo no le he dicho que de día Yo hablé de desvelo Y usted dijo, no, desvelo no, mejor de día Bueno, nos vemos en el próximo